¡Suscríbete al canal! Estoy cansando, es decir, voy a tirar la puta toalla, verdaderamente la voy a tirar, voy a dejar el canal, voy a dejar el fútbol, me voy a la mierda, porque esto no hay Dios que lo aguante ya ni un segundo más, no hay Dios que lo aguante ni un minuto más, es una cagada y es una mierda, este equipo es una cagada. Hay que asumir que este equipo no tiene nivel Champions, por los pelos tiene nivel Europa League, pero este equipo no tiene nivel Champions, no lo tenemos. Y está más claro que el agua, no lo tenemos por un cúmulo de individualidades deficientes y una cohesión grupal y un trabajo de grupo también deficiente. Este equipo no tiene maldita mierda, me canso de repetir la frase de los automatismos, me cago en mis demonios, lo he dicho 20.000 veces, este Barça necesita automatismos, necesita saber a qué juega, una identidad. Este Barça no tiene identidad, no sabemos a qué coño jugamos. Ah, eso sí, y perdón que me repita, eso sí, ahora entrenamos mucho más y corremos más en los entrenos. ¿De qué coño sirve? ¿De qué coño nos está sirviendo más disciplina física? ¿Sabéis de lo que sirve? Este denota que tenemos un entrenador que a falta de poner conocimientos tácticos y la creación de automatismos, como su diagnóstico fue, ah, les falta correr, como muchos de vosotros que decíais, les faltan correr. Y aquí un señor decía, es que aunque los pongamos a correr, no se va a arreglar nada, porque el problema no es de correr, porque en el fútbol tiene que correr la pelotita principalmente, no el jugador, que para eso hay 11 tíos ocupando un rectángulo de juego, 11, no uno ni dos, 11. Y hay una pelota que corre más rápido que el jugador. Aquí el problema es saber a qué juegas, saber qué quieres hacer con el balón, cuándo no tienes el balón, pero sobre todo cuando tienes el balón. El partido de hoy demuestra nuevamente mi tesis y mi teoría, lo siento, hay muchos que no os gustará y vendréis aquí con el insulto fácil. Mi teoría estaba clara, no había principalmente un problema físico. Ahora, que ahora digamos que entrenamos mejor en esa parte y veamos estos resultados, no sé si alguno no os hace calibrar lo que está pasando, no sé si alguno queréis rebobinar algunos de mis vídeos, seguramente aquellos que me tirasteis tanta mierda, rebobinar y irlo a ver, a ver si aprendéis algo. Porque supuestamente ahora ya no son entrenamientos de 50 minutos, supuestamente se entrena todos los días. Oye, es que los resultados son peores, es que son peores. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cuál es la correlación? ¿Por qué había ese error físico y ahora que eso se ha solucionado el equipo va a peor? ¿No sería que la falla era otra? ¿No sería que el problema era de composición de plantilla? ¿No sería que había una falta de automatismos, de creación de grupo, de buscar un objetivo común donde todos los jugadores se sintieran implicados, en lugar de un vestuario que a mí me parece que está completamente partido y que cada uno va a la suya? El otro día estaba viendo un documental del Dream Team, este de Koeman, oye, y había un núcleo de jugadores de 7 o 8 que estaban hablando de esa época y todos coincidían en algo, en lo amigos que eran, en lo bien que se llevaban dentro del vestuario, el gusto que les daba ir a entrenar con sus amigos, tanto club de amigos. Bienvenido el puto club de amigos. Si el Barça necesita uno, como cualquier equipo saludable que quiera que los jugadores tengan un objetivo común, tienen que llevarse bien. Y si son muy amigos, muchísimo mejor. ¿O creéis que el entendimiento Messi-Suárez era gratuito? No, es porque eran muy amigos y eso les hacía entenderse. Entonces, a partir de ahora, por favor, a ver si generamos un puto club de amigos en este vestuario, porque es lo que necesita el Barça para crear esa cohesión grupal y social, que es uno de los 7 factores que decía el señor Paco Seirulo. Pero aquí, eh, aquí, mucho listo, ¿eh? El tema físico. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué dices, Spider? ¡Oh! Que no lo decía yo, retarded, que lo decía un profesional que había estado en la mejor época del Barça. Y los signos se ven ahora. Este equipo no tiene un problema físico, cojones. Tiene un equipo de que no sabe a qué juega, de que no tiene automatismos, de que no hay cohesión grupal. Y encima esto se suma a una serie de fichajes totalmente irrelevantes, de menor nivel, de segunda categoría, un Griezmann, un Coutinho. De Dembélé tengo dudas, creo que Dembélé sí tiene nivel Barça, pero Griezmann, ¿hemos fichado a un tío como Griezmann para que sea un diferencial, para que sea un jugador que haga la diferencia? ¿Y vemos a un jugador que haga la diferencia? Braithwaite. Es que además, a muchos de vosotros os estáis confundiendo de mala manera con estos jugadores. Os estáis confundiendo. Porque, como queréis que triunfen a toda costa, pero no van a triunfar. Ya os digo yo que ni Coutinho, ni Griezmann, ni Braithwaite van a triunfar en este equipo. No lo van a hacer porque es que no tienen nivel Barça. Es que no lo tienen. Tienen un nivel, un escalón por debajo, pero no tienen nivel para liderar a un Barça. Todo un Barça. No lo tienen. Y Messi está muy solo. Vamos a intentar hablar del partido de hoy, va, para no repetir historias del pasado que son repetitivas y que los que seguís el canal, pues ya conocéis mis tesis y conocéis el diagnóstico que yo he hecho de este Barça. Y que, lamentablemente, cada vez me reafirmo más en que tenía razón en el diagnóstico que hice en su momento. Es evidente. O sea, es que ya se ve clarísimo. Pero bueno, es igual. Seguro que hay algunos que seguirán pensando que es otra cosa. Vamos a hablar del partido de hoy. Primeros 15 minutos antes del penalti, un Barça bochornoso. Un Barça que estaba defendiendo en un 4-4-2. Atrás parecía la consigna de defender, que esto sí que me ha extrañado, defender en lugar de presionar arriba, que esto es una barbelada de Valverde. Atómica. Esto es lo que hubiese hecho Valverde. Exactamente lo que estábamos viendo en los primeros 15 minutos era un Valverde en toda regla. Manda cojones. El ADN del Barça ahora es el ADN Valverde. Manda cojones. Manda huevos. Por cierto, si sos nuevo en este canal, ahora es el momento de suscribiros. Porque ahora es el momento. No hay más. Suscríbete y campanita. Bueno, viene el penalti. ¿Y el penalti qué es? Hombre. Vamos a ver. Los dos penaltis de hoy es que empezamos otra vez con lo de siempre, con los contextos y cómo pitar penalti. El primer penalti está pillado con pinzas. Pillado con pinzas. Es la típica jugada de Cristiano Ronaldo de sus piscinas tradicionales y famosas. Es verdad que Araujo le pone un poco los brazos. Mira, si vas a pitar ese penalti es que ya estamos como con otros agarrones y otros... Entonces vas a tener que pitarlo todo. Todo. Lo que no puede ser es selectivo. Este sí, este no. El segundo penalti de Lenglet sí es manos. Lenglet creo que va a coger al jugador y le dan la... Bueno, es que hay unas manos también de Pianis que las tiene medio pegadas, pero claro, es que la pelota... Que tiene que arrancarse el brazo directamente. Jugar con unas camisetas de fuerza para que los brazos no se separen nunca del cuerpo. Es que no tiene ningún sentido. Algunos penaltis que se están pitando son verdaderamente... O sea, prefiero que no haya VAR. Prefiero que no haya VAR y que eso al árbitro se le escape porque es que es tergiversar completamente los partidos de fútbol. Dicho esto, independientemente de los penaltis, que no nos engañemos que hoy el Barça merecía perder 3-0. 0-3 o 0-4. No nos engañemos. Otra cosa es que yo no esté de acuerdo con los penaltis. No con el resultado. El resultado no tiene nada que ver con el VAR. Nada. O sea, el Barça perdía hoy 0-3. Entonces, fijo, segundo gol de la Juventus, esto ya nos debochorno. O sea, estábamos el otro día riéndonos del gol del Engled, del gol de Neto, del gol del Atlético de Madrid, como grandes errores. Señores, en el segundo gol de la Juventus hay dos jugadores casi subidos en la línea del área pequeña de Ter Stegen, en el medio del área pequeña, centrados, digamos, solos, solos, dos, no uno ni dos, dos tíos, solos para rematar a Bocajarro a Ter Stegen, dos. ¿Dónde está la defensa? Completamente esparcida por el área y nadie cubriendo a esos dos individuos. Es que no había uno, no, había dos. Y ninguno era el delantero centro, dos. Señores, o sea, si no había uno para rematar, había otro para rematar. Dos tíos. Es un error en la marca defensiva patética. Y mirad, os voy a decir una cosa. Yo al Engled me parecía que era uno de los jugadores, de los mejores jugadores que teníamos. Y he estado viendo vídeos de Dani Sanabre, Dani in the Jungle, que os lo recomiendo, porque él siempre ha dicho que el Engled es un tronco. Y le tengo que dar la razón. El Engled es un puto tronco desde... Yo pensaba que tenía otras cosas, pero viéndole en exigencia, veo que es un tronco. Estamos siempre rezando para que no lo expulsen, porque está todo el día metiendo leña porque llega tarde. O para que no cometa una idiotez. Ya sea un penalti o el error del otro día. Pero yo con el Engled ya empiezo a sufrir. Y lo he visto rápido. De hecho, he mandado... Ya sé que no estáis en el grupo de WhatsApp y estoy todavía viendo cómo lo hago. Pero lo he puesto en el grupo de WhatsApp. Es que ya estoy sufriendo por este tío, porque este tío la va a liar. Y efectivamente, luego el penalti con la mano. No la han expulsado de milagro. Un desastre. O sea, el Engled es un auténtico... En estos momentos es un auténtico desastre en la defensa del Barça. Un puto desastre. Un puto desastre. El resto, os voy a decir una cosa. De Jong, Pjanic y Busquets están para venderlos los tres. A mí no me jodáis con el tema de Jong. ¡Ay, que cómo cabalga! ¡Que cómo corre! Perdonad. Ni de Jong ni Pjanic se han hecho dueños del centro del campo. Pjanic pidiendo más minutos. Vete a tomar por el culo con tus minutos. Te lo tienes que ganar, hijo mío. Y con lo que hemos visto, no te lo vas a ganar. No te lo estás ganando. Yo no veo que mejores a Busquets. Es que no lo veo. No lo veo. Entonces, tanto hablar como Arturo Vidal, ¿no? Todos reclamando minutos. Ya, pero por el morro, ¿no? Por el morro. ¿Rentimiento en el campo? Nada. Por el morro. De Jong igual. Por fin ha salido Ricky Puch. Oye, le da otro aire. Yo no sé por qué Ricky Puch está defenestrado. Pero si de... Lo veo mejor que Pjanic. Lo veo mejor que de Jong. Lo veo mejor que Pedri. ¿Por qué no juega? Es que no entiendo. Ah, no. Es que dicen que se rumorea que es muy chulito en el... ¿Por qué más da si rinden el puto campo en los partidos? Es que sea todo lo chulito que quiera. Porque lo de Pedri... Es cierto que Pedri ha ido de menos a más. Pero, hombre, lo de Pedri ya canta. Me refiero que es un chaval de 18 años que juega muy bien. Es muy bueno. Pero se le está dando galones de capitán general prácticamente. O sea, prácticamente a Koeman le ha dicho... Eres mi niño mimado. Y tampoco es esto. O sea, tampoco es tan, tan, tan bueno como para ser ultra indiscutible en este Barcelona. Es un chaval que apunta maneras. Que tiene cosas. Pero yo no le veo tampoco para enfrentarse al Bayern de Múnich. O sea, es que no lo veo tampoco. Pero sí le veo para jugar contra equipos de la Liga. Bueno, sobre todo media tabla. Y que vaya, que se vaya fogueando. Pero esto de plantarlo ya como si fuera un crack. No es un crack todavía. Está en construcción. Para eso Ricky Puig, con la edad que tiene, seguramente es más maduro. Y yo lo veo mejor para contar con él para esa posición. En caso de que no vaya a jugar Coutinho. Que por cierto, que Coutinho que no juegue más tampoco. O sea, es que si me pones a elegir, yo pongo ya a Ricky Puig. Por delante de Pedri y de Coutinho. En esa posición más adelantada. No en el doble pivote. Prefiero poner a Ricky Puig de media punta. Casi, casi. Luego, el problema táctico de Koeman ya es para hacérselo mirar. O sea, este 4-2-3-1 ni funciona ni va a funcionar. Porque aquí no hay un orden de 4-2-3-1. Es que yo creo que Koeman me parece que no entiende cuál es el... ¿Por qué tú quieres jugar con un 4-2-3-1? Es que no lo veo. Hay un colapso en el medio de la... En el centro, en la zona central. Hay un colapso de jugadores. Una duplicidad de posiciones que es atómica. Es atómica. Yo ya no sé cómo explicárselo a este señor. Que para jugar con un 4-2-3-1 necesitas dos extremos bien abiertos. Pisando la línea de cal. Y que, por favor, que no sea trincao. Que no sea trincao. O sea, miren el filial a ver si hay alguien. Pero que no sea trincao ya. Porque ya está. Yo ya he visto lo que tenía que ver de trincao. Me da igual que fuera el mejor jugador joven de la liga portuguesa. Me importa tres pitos. Que no juegue más trincao. Porque no da una. No da una. Lo siento. No da una. No regatea con nadie. No chuta. No centra. No se asocia bien. Nada. Nada. Hay un par de paredes. Nos estamos conformando, señores. Si defendéis a estos jugadores, nos estamos conformando con cualquier cosa. Defendéis mucho a Braithwaite. Señores, no tiene nivel para el Barça. Es muy voluntarioso. Está muy bien. Pero no tiene nivel para ser el delantero, el 9 del Barça, para jugar una Champions. Que estaba en el Leganés. Por el amor de Dios. Despertar a algunos. Despertar. Braithwaite es muy limitado. Por eso estaba donde estaba, joder. Por eso estaba donde estaba. Nadie lo seguía. Nadie lo conocía. Nadie le prestaba atención en este club. En los aficionados. Nadie se había sorprendido por un partido de Braithwaite. Y ahora queremos que triunfe y que de repente se conviertan en el gran 9 del Barça. Por el amor de Dios. Despertemos de esta... Dejar de... No es ser mala gente. Lo siento. Cada uno tiene el nivel que tiene. No se va a morir de hambre Braithwaite. Ya ha llegado a la élite. Se está forrando, de hecho. Pero el Barça tiene muchos jugadores que no dan el nivel. No pretendamos ser un equipo competitivo con jugadores de nivel medio. Porque nos enfrentamos a equipos como la Juve. Como el Bayern de Múnich. Y nos enfrentaremos al Manchester City. O a cualquier equipo con cara y ojo. O al PSG. Y nos meterán una jodida goleada. Una jodida goleada. Entonces despertemos ya de esta idiotez de defender a los jugadores a cualquier precio. Hay jugadores que no tienen nivel Barça. Y esto es culpa de la Secretaría Técnica y del señor Bartomeu. O de las Secretarías Técnicas y del señor Bartomeu. Que han traído a jugadores descompensando completamente la plantilla. Y encima con jugadores ultrapagados con salarios de estratosféricos que no dan el nivel. No dan el nivel. Y ahora ya no es que seamos un equipo en transición. Es que ahora no somos ni un equipo, señores. No somos nada. Ni transición ni mandangas. Recemos, recemos, recemos para llegar a clasificar para la Champions. Porque este equipo no tiene nivel Champions. Pero por lo menos clasifiquemos para la Champions. Porque aquí no hay nivel. No soñéis con nada más porque pasaremos, bueno, hemos pasado segundos al loro. Que hemos perdido la primera posición. Quizá mañana el Madrid pasa primero de grupo. Cuidado, cuidadín, cuidadín. Que mañana puede darse la vuelta a todo. Tanto que estábamos aquí. Que el Barça, yo mismo, yo soy culpable. Aquí soy culpable yo. No, yo voy al Barça mejor porque... Ya, ya. Vamos a ver qué pasa mañana. A ver quién está mejor. Vamos a verlo. Porque si mañana el Madrid pasa primero de grupo, los cojones estamos mejor. Estamos mucho peor, de hecho. En Liga y en Champions. Porque hoy nos han pasado por encima una Juve justita. Una Juve que no tiene nada tampoco del otro mundo. Nada del otro mundo. Con un portero que tiene 130 años. Y nos han pasado por encima, literalmente. Se ha jugado a lo que se ha querido en cada momento del partido a lo que quería la Juve. Nosotros pollos sin cabezas, duplicando posiciones, desorden en el ataque en la segunda parte. Cada uno haciendo la guerra por su lado. Sin ideas, sin automatismo. Sin saber a quién se la tengo que pasar. Un desastre. Recordar, para todos aquellos que no lo sepáis, que hemos hecho un vivo. Y que hago unos vivos ahora, en la media parte. Si queréis ver mi reacción a la primera media parte, que ha sido épica. Porque me he puesto de una mala hostia que te cagas. En el vídeo anterior a este tenéis mi reacción a la primera parte en vivo. Con vosotros, con los suscriptores que habéis estado dejando comentarios en el chat. Esto va a suceder en todos los partidos. Porque viendo lo que pasó en el primer vivo. Y hoy, pues me habéis puesto las pilas a tope para seguir haciendo estos pequeños. Estos segmentos entre medio, ya que estamos todos más aburridos que la hostia esos 15 minutos. Pues hacer algo que nos entretenga entre medio tiempos. Así que, bueno, chavales, no voy a decir mucho más. El miedo que me da... Bueno, no, el miedo no. Yo ya sé que Messi se va a ir. Pero es que a mí ahora ya me da miedo que se vaya a Ter Stegen. Que Ter Stegen viendo este panorama diga, yo me tengo que ir de este equipo porque aquí ya no voy a ganar nada. Gané el triplete. Ese famoso triplete que no lo sacaría de la historia del Barça por nada del mundo. Pero qué daño le hizo al Barça. Por Dios, qué daño le hizo ese triplete al Barça. Ese triplete al Barça lo destrozó porque catapultó al nefasto de Bartomeu. Bartomeu, que yo no sé si está en su casa viendo lo que está pasando, no sé si será tan necio de autoconvencerse que él con esto ya no tiene nada que ver. Que este no es su engendro. Que este no es su niño engendrado, que no tiene ni pies ni cabeza, que es un monstruo. Este es el legado de Bartomeu. Peor que Gaspar. Aquellos que decías Milán 2.0. Somos el Milán 4.0. Ni 2.0. El Milán 4.0. Madre mía, qué miedo me da este año. Ahora ya sí, se acabó. Ya no creo que tenga... Si el próximo día ganamos 4.0, dudo que venga positivo a hablar del partido. Dudo. A mí si este Barça no encadena 4 o 5 partidos ganando, yo no vuelvo a hacer un vídeo en tono positivo o en clave positiva. Lo voy a dar como que es chamba, como que mira, que suena la flauta, pero no lo voy a dar como un partido positivo. Porque veo el nivel individual de algunos jugadores y el grupal y es para ponerse a llorar. Es para ponerse a llorar. Cuando Koeman hace cambios y tienen que salir Umtiti y Firpo, es para ponerse a llorar directamente. Es coger el pañuelito y empezar a... ¿Eh? Ya está. No puedo más, tíos. Me voy a la mierda porque esto es una... Es un asco. Nada. Si habéis llegado hasta aquí, suscribiros, darle a la campanita, dejar vuestro comentario, vuestro like. Y nos vemos en vuestro... En vuestro nada. En el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino. Sí, vuestro. Vuestro, soy yo el vuestro. Vuestro amigo y vecino, el Spider Cule. Hasta luego, chavalotes. Disfrutad de la vida si podéis. Porque yo no puedo, joder. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider y soy Cule.